Gracias, Presidenta, con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros, medios que nos siguen. El punto de acuerdo que planteo aquí al pleno de este honorable recinto tiene que ver, por un lado, con el tema de que en los ayuntamientos llegan a decir que los diputados no destinamos recursos, y producto del planteamiento de adelgazar la burocracia o de adelgazar el gobierno y que le cueste menos al pueblo, en el marco de la austeridad republicana, a iniciativa del senador Eugenio Martínez en la 60 legislatura, muchos de los que hoy estamos aquí tuvimos a bien analizar, aprobar y dictaminar que en el Estado de México se redujera el número de síndicos y de regidores. Esto en automático conlleva a un ahorro. Más menos ayuntamientos como Ecatepec, Naucalpan, Toluca, de esa envergadura, alcanzaban o alcanzarían un ahorro promedio de entre 80 millones a 100 millones de pesos anualmente. Hablo de Ecatepec, a Ecatepec se le reducen ocho ediles, quedaron en 15. Desde cuando discutíamos este tema, decíamos que necesitamos que los dineros se reflejen en atender las prioridades que tienen los ayuntamientos a través de las demandas que reciben de la ciudadanía, en paliar aquellos problemas de servicios básicos como agua potable, alumbrado, bacheo, necesidades tan elementales que requieren los ciudadanos para el bienestar de sus vidas en cada municipio. Hoy, el planteamiento que yo hago, compañeras, compañeros diputados, va en el sentido de que como máximo somerano del Poder Legislativo, como uno de los poderes, exhortar a los ayuntamientos, a los 125 ayuntamientos, para que informen a esta soberanía y puedan hacer público cómo esos ahorros que hoy tienen por la reducción de los ediles, hacia dónde están orientados. Porque lo lamentable sería es que sus dineros, esos ahorros pararan en el capítulo mil. Más burocracia, más gasto en el gobierno y no en la gente. Ese sería el resumen de manera general, sería la reflexión en base a este planteamiento. Solicitaría a la mesa registre íntegramente el punto de acuerdo y pueda ser sometido a la consideración de todos ustedes. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, ese es un planteamiento que estamos haciendo para que se transparente los dineros públicos que es de todos los mexiquenses en cada uno de los 125 municipios. Muchas gracias. 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 Gracias.